Una noche de luna debajo de la cama salió un diablito loco buscando la guitarra y cantaba, bailaba y decía Donde diablo la guitarra se quedó y el diablito seguía bailando Una noche de luna debajo de la cama salió un diablito loco buscando la guitarra y cantaba, bailaba y decía Donde diablo la guitarra se quedó y el diablito seguía cantando Una noche me di cuenta que el diablito se cayó se quebró la pierna izquierda y sin brazos se quedó Una noche me di cuenta que el diablito se cayó se quebró la pierna izquierda y sin brazos se quedó Y el diablito seguía gritando Este diablo loco creo que le patina el cuerpo se desarma por completo con gran facilidad Se enoja y se pone rojo rojo ya no busca la guitarra a la diablita va a buscar Es así seguramente lo va a emplear Una noche me di cuenta que el diablito se cayó se quebró la pierna izquierda y sin brazos se quedó Y el diablito seguía cantando Una noche de luna debajo de la cama salió un diablito loco buscando su guitarra y cantaba, bailaba y decía Donde diablo la guitarra se quedó El diablito está bailando y no deja de cantar El diablito está gritando El diablito está bailando y no deja de cantar El diablito seguía gritando El diablito está bailando y no deja de cantar El diablito está bailando y no deja de cantar El diablito está bailando y no deja de cantar El diablito está bailando y no deja de cantar El diablito está bailando y no deja de cantar El diablito está bailando y no deja de cantar El diablito está bailando y no deja de cantar El diablito está bailando y no deja de cantar El diablito está bailando y no deja de cantar El diablito está bailando y no deja de cantar El diablito está bailando El diablito está cantando